Con 19 años, originaria de Managua, Celeste Castillo. Soy Cristina Soto, tengo 22 años, originaria de Managua. Mi nombre es Ariadna Orellana y tengo 22 años. Soy Chantaleña, con 20 años, Anayansi Toledo. Mi nombre es Carla Corea, tengo 21 años y soy de Managua. Con 22 años de edad, soy Tejina Gaspada. Soy Cateri Molina, tengo 22 años y soy originaria del departamento de Chinandena. Con 25 años, Rubiana Torres. Aquí está Yotishima Fox Hawkson, de 21 años de edad, originaria de la bella ciudad de Bluefield. Desde Didiamba Carazo, con 24 años, amante de los deportes y la moda, soy Nastasha Bolívar. Soy Sara Tapia, tengo 21 años y vengo de Ginotepe, Carazo. Soy una Chantaleña de 21 años y me encanta pasar mi tiempo libre con mi grupo de amigas y mi novio. Con 18 años de edad, me gusta darme a conocer y a valer. Diana Méndez, Managua. Adiós. 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 Adiós.